¿Qué es el lamentable caso de Nabila Riffo? Bueno, el lamentable caso de Nabila Riffo nos pone de manifiesto un conjunto de dimensiones que tiene este grave problema de derechos humanos que es la discriminación contra las mujeres y la violencia contra las mujeres, que en su expresión más extrema comprende el asesinato de las mujeres, el femicidio. Las mujeres en Chile son asesinadas y atacadas de las maneras más cruentas. Se han reportado casos de mujeres quemadas, de mujeres mutiladas, de mujeres despedazadas y como en el caso de Nabila y tantas otras mujeres a quienes se les arrancaron sus ojos. Y esto da cuenta del sentimiento de propiedad que los agresores tienen respecto de las mujeres porque se imprime una marca en el cuerpo de las mujeres. Se busca dejar una huella en el cuerpo de las mujeres en tanto los agresores consideran que estas mujeres, su sexualidad, sus cuerpos, sus vidas les pertenecen. La violencia femicida se sustenta en una estructura política y social que discrimina a las mujeres, en que las mujeres ocupamos el lugar simbólico y material de la subordinación. La violencia se ejerce precisamente para mantener y reproducir este lugar de subordinación y este orden social político de género y también la violencia se ejerce para castigar a las mujeres cuando intentan cuestionar o desafiar esta autoridad y esta dominación machista. Vemos también que muchos agresores cuando atacan a las mujeres, cuando las violan, cuando marcan sus cuerpos están entregando un mensaje al conjunto de las mujeres respecto de las consecuencias que pueden llegar a sufrir. Y nos preocupa que el poder judicial no sea capaz de revertir los altísimos índices de impunidad que mantienen la violencia y que todavía en la actualidad lamentablemente se dicten sentencias que justifican o exculpan la violencia por los supuestos arrebatos u obcecación que ocasiona en los agresores los celos, que no son otra cosa que los sentimientos de propiedad que tienen respecto de las mujeres. Una cosa es que los agresores crean que sus parejas les pertenecen y otra muy distinta es que el poder judicial en el Estado de Chile avale esta cuestión. ¡Gracias!